Muy bien, continuamos en Willax Deportes y ya estamos con invitados de lujo. Bueno, en realidad uno de ellos es de la casa y no están de lujo. Bruno Cabala, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, el conductor tampoco. Tampoco de lujo, no te preocupes. En basurea, basurea. No, jamás, jamás. ¿Qué tal? Yo feliz. ¿Es casual que estés blanque azul? Todos estamos azul. No, yo estoy celeste. Bueno, tú también celeste, azul. Es casualidad, es casualidad, justo lo comentamos porque vamos a presentar un rato más mejor presente a los Willy. Yo pensé que iban a hacer una coreografía acá. Willy Melgarejo, bienvenido. Un placer tenerte por primera vez en Willax Deportes. ¿Cómo estás, Bruno? Amigos. Bueno, no, yo feliz. Feliz de encontrarme primero con amigos de tantos años, de tantas coberturas, de tantas cosas que hemos vivido. ¿En el verdadero deportivo, dices? A raíz del fútbol. Eso me dijiste en el corte. Bueno, el deportivo que tenía una cobertura muy completa. Fueron bonitos años. Era un programa deportivo. Bonitos años siguiendo a todos los equipos. Hemos seguido hasta Bolognesi jugando Libertadores. O sea, acá no era que solamente sigues a la U, Alianza. No, y toda la campaña de Cienciano Campeón de la Sudamericana. Estamos hablando de 20 años atrás. Y todas las disciplinas deportivas. ¿Te has echado talco o son canas? Ya son canitas, ya. Bueno. Los años no pasan en vano. A ver, ¿canas no tiene quizás en las pintas, Pablo Guerrero, o tiene? Ya tiene canas en la barba, en el pelo. Bueno. Y ha sido presentado hoy, creo, en la presentación más importante del fútbol peruano. Yo no recuerdo una presentación, estaba lleno, con venta de entradas, con la expectativa que generó. Y no solo eso, sino pagando derecho de transmisión. Trato de recordar en universitario, capaz, de Chemo, de Vargas. Era en otras épocas, ¿no? Claro. Hace poco vino a Sporting Cristal Yoshimar Yotun. Y la verdad que no ha tenido esta repercusión. Y si nosotros en algún momento creíamos que Pablo Guerrero no debía volver a Alianza, por cómo se fue de Alianza, cómo maltrató Alianza hasta en dos oportunidades antes de irse a Bahí, creo que esto finalmente va a terminar siendo importante. Después de todo lo que he visto hoy, creo que va a terminar siendo importante para Alianza Lima la presencia de Paolo Guerrero. Ahora, yo les pregunto. Siendo un poco fríos, porque entiendo que los hinchas de Alianza tienen sentimientos involucrados. Y entiendo que el aficionado peruano también, por todos los éxitos que sumó Paolo Guerrero a nivel de selección. Pero, en este presente, cerca de cumplir los 41 años, con lo que ha mostrado de fútbol después de su salida a LDU, con la selección y todo este año con Vallejo, donde ha jugado muy poco. ¿Es una suma futbolística para Alianza o es una suma marquetera? ¿Es una suma de imagen, de impacto, gancho de taquilla? Pareciera una apuesta marquetera, ¿no? Y que el hincha Alianza espera, esto pueda trasladarse también a lo deportivo. Hay que ver que no le quedan muchos partidos a Alianza. Le quedan ocho. Ocho partidos. Y hay altura, hay Cajamarca, hay Cusco, hay calor de Piura. Vamos a ver si Paolo va a afrontar esos partidos. Ya vimos que en Vallejo no lo hizo. Vamos a ver si en Alianza Lima lo termina haciéndolo hoy. Sí, ha sido emotivo, crea muchas expectativas. Por lo que decía Bruno, lindo porque fue una presentación sin fútbol. Otras presentaciones o despedidas o reencuentros. Bueno, ¿un poco comparable a lo de Arturo Vidal con Colo Colo? Creo que sí. En puesta en escena, seguro hay diferencias, ¿no? Pero sin fútbol, llena el estadio sin fútbol. Algunos amigos me comentaban también que esta pudo ser tranquilamente la despedida de Paolo Guerrero, ¿no? O sea, porque él está más de salida que de entrada en el fútbol de la Liga 1. Yo me uno a lo que dice Willy, que seguramente va a ser importante también ver a Paolo comprometido con el grupo. Ya lo habló algún referente importante, me refiero al ecuatoriano Vélez, sobre Paolo Guerrero, que prácticamente no hablaba en el camerino de la UCB. Yo creo que acá va a ser distinto porque obviamente tiene sentimientos, en un momento se quiebra. Paolo Guerrero en la presentación tiene sentimientos. Carlos decía, tengo mucho flashback, recuerda mucho de todo lo que ha vivido en la salida. Pero salida como mascota junto a su tío José González Ganosa. Esa imagen, no sé si la tenemos, es una postal hermosa, postal hermosa de Caico con la mascota que era Paolo y Paolo mirando esa foto, ¿no? Pero yo creo que va a tener más camerino, va a estar más involucrado. Por eso termina, yo creo que va a terminar siendo importante para Alianza Lima y todavía con la camiseta que sale, ¿no? Con la camiseta del 34, la del tetracampeonato que dicen los hinchas de Alianza Lima que poseen, una camiseta importante. Querías agregar. Un título discutido, que todavía se lo pelean, pero él la escogió. O sea, porque él iba a ganar, dice, la 84 o la 99. Inclusive los de Gamarra están molestos porque ya habían sacado su... Sí, la del 99. Ya habían mandado a hacer la 99, que era parecida a la fija, ¿no? Y bueno, al final él escogió la 34. Bambarén. Porque sabe lo que significa, claro, Bambarén, pero bueno, tú sabes cómo acá... Bueno, ahora, siguiendo en un análisis que trato sea lo más frío posible y lo más estrictamente futbolístico posible. Si Alianza, decimos, perdió a Waterman por lesión, ya no lo va a tener en lo que reste la temporada. Recuperó, pero no al 100% a Pablo Zabac. Que ya notó. Ha tenido dificultades con Hernán Barcos, ¿no? Lesión. Que ya una lesión, pero ya va a volver. Va a volver. Hernán Barcos, el líder del vestuario, el mejor jugador de Alianza en las últimas tres temporadas. Y capitán. Pero además, incorporó a Kevin Quevedo, incorporó a Zúcar. Entonces, uno se pregunta, ¿la llegada de Paolo Guerrero a Alianza responde a una necesidad del plantel? Había necesidad de gol, creo yo, en las últimas fechas, hasta que Zabac vuelva a anotar. Los delanteros de Alianza estaban sin anotar. O sea, Barcos no juega y Alianza no tiene gol. Claro, pero parece contradictorio. Pero si piensas traerte a Paolo Guerrero, ¿para qué contrataste a Quevedo y a Zúcar? Claro, claro. Pero yo te digo una cosa. Yo creo que más esta incorporación no tiene que ver con lo futbolístico. Porque el mejor Paolo, el mejor Paolo ya pasó hace mucho tiempo. Siempre va a tener la jerarquía, la va a parar de pecho como siempre, la va a controlar como siempre, va a cuidar la pelota como siempre de espalda. Pero lo de ahora, yo creo, es más emocional. No solo emocional para Paolo. Para la afición. Para la afición, para el hincha aliancista. ¿Y para algún directivo que se encaprichó contraerlo? Creo que sí. Porque yo creo que, a diferencia, hay que recordar que Paolo Guerrero se fue mal de Alianza Lima en el 2002. No solo eso, cuando Alianza lo necesitaba... Se fue de una forma muy parecida, como ha dejado Vallejo para venir a Alianza. Sí dejó Alianza, pero para irse a Alemania. Claro. Una forma muy parecida. Pero hay diferencias, porque cuando él se fue a Alemania, no tenía contrato porque era menor de edad. Cuando cumplió 18, nunca firmó contrato. Cuando debió debutar en la primera, Franco Navarro no lo puso. Y Franco Navarro no tomó en serio que Paolo Guerrero tenía una propuesta del Bayern de Múnich. Claro, y no solo eso. Recientemente, hace un par de años, cuando Paolo Guerrero todavía tenía una vigencia que podía ser competitiva, él prefirió irse al Abahí. Abahí, que estaba peleando el descenso. En ese momento, el gerente deportivo manifestó que le hicieron dos propuestas a Paolo Guerrero. Y Paolo decía que quiere jugar en Alianza Lima. Finalmente desairó. Es más, había comunicados de barras oficiales de Alianza en ese momento, cuestionando la palabra de Paolo, porque en términos criollos, arrochó Alianza. Arrochó. Entonces, el hincha, todos los hinchas que han representado Matute y que han estado viendo pendientes la transmisión de la presentación de Paolo Guerrero, se han olvidado de eso. Se han olvidado completamente de eso. Ahora, pregunto yo, ¿cuán confiable es la palabra de Paolo Guerrero, considerando lo que tú acabas de describir, pero considerando lo que pasó con Vallejo? Porque firmó contrato y desde Brasil ya quería renunciar antes de empezar a jugar. Y después se comprometió a quedarse y casi no jugó. Y después, empezando la segunda rueda, no quiere entrar al campo cuando el técnico le pide y se quiere ir. Entonces, ¿cuán confiable es la palabra de Paolo Guerrero? Yo creo que el reto se lo pone él solo, él solo, porque está llegando a una alianza líder, puntero, a una alianza que está peleando el título. Una alianza que de repente en este momento no lo necesitaba, quizás si a principio de año cuando se armaba la plantilla y él venía de ser campeón de la Copa Sudamericana, de repente ahí el hincha hubiera reconocido más, porque hay un sector del hincha alianza que todavía no está muy contento, no termina de cuadrarle esto de Paolo Guerrero. Va a estar en Paolo Guerrero, demostrar que todo ese cariño, todo ese amor, que estoy seguro que lo tiene por alianza, él ha crecido en Matute, cuando hoy señalaba, ahí se estacionaba el auto del Cholo Castillo. Claro, llegué a los siete años, mi hijo. O sea, él es alianza, no se puede decir lo contrario, pero no ha estado vinculado a Alianza Lima, él su carrera la hace afuera. Vamos a ver, ahora se le cumplió un sueño a él y a su familia, de estar en alianza, pero la valla la tiene alta. Y por eso yo decía, a ver, quiero verlo, si es que va a viajar, va a viajar a jugar con Alianza o solamente va a jugar en Matute cuatro partidos. Hoy nos ponemos el buzo de Mariano Soso. 3-5-2 está jugando Mariano Soso. ¿Quién es la dupla de ataque hoy en Alianza? De local yo no descartaría que jueguen los dos. ¿Barcos y Guerrero? De local, de local. Bueno, ha sido Kevin Quevedo y Zabaj, por las urgencias que ha tenido ahora último Alianza Lima y la lesión de Hernán Barcos. Si tuvieras que elegir dos puntas, tienes Zabaj, Barcos, Guerrero, Zucal, en Matute, que jueguen los dos. ¿Barcos y Guerrero? Claro, yo me imagino que cuando ya sea una plaza difícil, por ejemplo, el calor de Piura o la altura, yo priorizaría la presencia de Hernán Barcos, porque Hernán Barcos está en ritmo futbolístico. Está lesionado. Pero el propio Fossati reveló que Paolo Guerrero no ha hecho pretemporada este año. Paolo no juega un partido oficial desde la Copa América. Él se fue y regresó. Jugando minutos. Jugando minutos, pero no juega partidos oficiales. Hoy ha sido visto por todo el mundo el primer entrenamiento de Paolo Guerrero y lo veíamos. Todavía se le nota falta de distancia, falta de ritmo. Claro, él ha estado prácticamente de vacaciones, por más que ya hayan dicho que ya se había preparado en su gimnasio, que ha estado pendiente. No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, yo priorizaría para mí el titular, debería ser Hernán Barcos, y la segunda opción, Paolo Guerrero. Ahora, yo pregunto algo. Pero también, Eddy, una pregunta que le hicieron a Mareno Soso sobre el capitán de Alianza Lima. El capitán es Hernán Barcos. Si no está Hernán Barcos, es Carlos Zambrano. Si no es Carlos Zambrano, puede estar Ángelo Campos. Tiene varios capitanes. Y vamos a ver cuando esté Paolo Guerrero, de titular. Porque yo creo que esa cinta de capitán se la van a dar así. Y yo lo digo porque Hernán Barcos, y esto lo hemos comentado antes, tuvo un problema con Jefferson Farfán. Un problema que fue evidente para todos. Y una molestia. Y no se ha cansado Jefferson Farfán de manifestarlo. Es más, nunca lo he invitado a Hernán Barcos. Lo invitó a Zabaj, por ejemplo, a su programa. No lo invitó a Hernán Barcos. Eso también te da muestra que habrá una conversación entre Jefferson y Paolo diciéndole, ten cuidado con Hernán Barcos. Y no estoy hablando que tenga algo malo Hernán Barcos, por si acaso. Al contrario, se trata de probablemente el mejor jugador extranjero en la historia de Alianza. Pero yo creo que también, si algo podría haber, habría que resolver ese... Antes de incorporar a Paolo. No solo eso, lavarse la cara públicamente. O sea, yo digo, en algún partido, ellos dos, celebrar, ver que todos están empujando el carro. Pero eso lo vimos, y por iniciativa de Barcos, más que de Jefferson, ¿no? Jefferson cuando anotaba sus primeros goles en Alianza después de volver, era Barcos quien iba a abrazarlo. Es más, recuerden, en algún momento, Barcos lo carga a Jefferson. Ahora, Jefferson y Paolo son de personalidades muy distintas. O sea, se decía en algún momento que habían hasta dos bandos en el Camerín de Alianza, ¿no? Unos con Barcos y otros con Jefferson Farfán. La personalidad de Paolo... Y después cuando sale Farfán, con Zambrano. Sí, claro. Ahora, pero la personalidad de Paolo es más fuerte. Entonces, Barcos ya va a tener un peso pesado ahí porque de repente Farfán se hacía a un ladito. Estamos hablando de Barcos. Yo vuelvo a la posición de Mariano Soso. Mariano Soso va a tener más peso de decisión que lo que trasunte Paolo Guerrero. Es decir, Mariano Soso va a sentir la independencia y la autonomía suficiente para que no arranque Paolo Guerrero y que nadie le cuestione que no arranque Paolo Guerrero. O Mariano Soso está obligado a hacer arrancar a Paolo Guerrero. Yo creo que también, Paolo, bueno, por más que hayamos visto actitudes en Paolo que parece que todavía no termina de madurar nunca, ¿no? Yo creo que Paolo Guerrero en este momento está en la gran oportunidad de su vida, es la gran oportunidad de su vida de ser campeón con Alianza en seguramente su último año como el 2025, su último año como profesional, en el centenario de la U, ¿me entiendes? Y eso lo tiene que tomar para que ese camerino empuje en todos. Y eso también involucra a respetar a Mariano Soso. Mariano Soso hoy lo llamó patrimonio nacional a Paolo Guerrero. Paolo Guerrero es un patrimonio nacional, dijo. Y diciendo ya eso, te das cuenta de la envergadura que tiene Paolo Guerrero. Pero no necesita decirlo para entenderlo. Pero la pregunta es, ¿la decisión del vestuario, quién la tiene? No, la tiene que tener Mariano Soso. Y creo que tiene la personalidad para no dejarse intimidar por pedidos de arriba o por la calidad del jugador que tiene. Mira, cuando fue a principio de año que Bruno Marioni, director deportivo de Alianza, habló de Paolo Guerrero y dijo, no extraen nuestros planes, yo aquí elogié que Bruno Marioni hablaba de lo que necesitaba técnicamente Alianza y no se involucraba en lo que podía ser sentimentalismo. Hoy empiezo a pensar diferente. Y lo que pregunto es, ¿Bruno Marioni le podrá sostener la fuerza a Mariano Soso para decir, Paolo no está para arrancar? Sí, yo espero que no. A ver, si fuera otro técnico, no Soso, otro técnico, o técnico que ya han estado en Alianza, me atrevería a decir que sí y que va a haber injerencia. Y que eso le puede caer mal al grupo de Alianza. Hoy vimos a Marioni cuando salía Paolo, antes de saltar a la cancha, antes de salir de Oriente, cuando suben las graditas. Además, ¿qué le dijo Mariano? Le dijo, disfruta, disfruta. Estás acá en tu casa, disfruta con tu gente. Se va a tener que trabajar muy bien en la interna para que no vuelvan a cometer esos errores. El tema de vestuario no es un tema menor. Y que puede ser fundamental en esta parte final del campeonato. Y yo creo que hasta este momento estaba bien el vestuario de Alianza Lima. Lo que tiene que hacer Paolo Guerrero, y perdonen que siga manifestando lo mismo. Por eso decía, en este momento no era tan necesario, Paolo. Paolo tiene que unirse a Alianza Lima, ¿no? Alianza Lima no tiene que estar pendiente de Paolo. El club, o sea, me refiero, Paolo Guerrero debe saber que está entrando un grupo que está siendo puntero, como lo dice Willy, que está siendo protagonista y que tiene la gran oportunidad de llevarse el clausura. Entonces, Paolo debe mimetizarse con ese grupo. No debe cuestionar, no debe pedir, no debe preguntar, no debe poner la cara que dice que pone Jefferson Farfán cuando no es titular. Farfán lo ha dicho en más de una oportunidad. Entonces, él te pone la cara, te baja la jeta y no quiere jugar y se molesta cuando no es titular. Bueno, nosotros hemos sabido... Pero, perdón, toda su carrera en Hamburgo, ¿cómo salió? Mal. ¿Cómo salió a Hamburgo? Lanzando un tomatodo. ¿Qué pasó con los hinchas acá en el Monumental? Cuando a uno le quiso escupir o tuvo un episodio con hinchas de la selección. ¿Qué pasó cuando alguna vez en alguno de sus clubes, en el vestuario no era titular y ponía cara larga? O jugando por la selección en plena cancha... Reprochando a sus compañeros. ...se generaba un berrinche que le costó seis fechas a la eliminatoria de Sudáfrica 2010. Entonces, no es un jugador que recién ha mostrado un carácter díscolo. Claro, no se fue bien tampoco de Flamengo, es más, terminó con un juicio. Tampoco se fue bien de Corinthians. Cuando no tenía oportunidades en Racing se fue. En el Edu le dijo el presidente... Bueno, se fue peleado con Fernando Gago. Claro. Se fue peleado con la directiva de LDU porque exigió que se quede... El presidente... Subel día. Así es, Subel día, el técnico. Entonces, ¿y cómo se ha ido de Vallejo? Este es el ejemplo inmediato que tenemos. Yo creo que Paolo Guerrero, como te digo, tiene que unirse a este grupo si quiere trascender. Si va a ser el Paolo Guerrero de Vallejo, si va a ser el Paolo Guerrero que cree que todos están en contra de él, porque en este momento debemos ser los únicos que estamos cuestionando algunas actitudes de Paolo Guerrero. Ahorita todos están de lambiscones, ahí practicando... Relaciones públicas. Claro, y caricias, ¿no? Por hoy día lo veíamos, ¿no? Toda... Paolo parecía que estaba llegando con 25 años después de ser campeón del mundo. Decían que nunca había tenido disciplinas. Claro, por favor. Yo creo que la responsabilidad total es de Paolo Guerrero. Por eso. Entonces, lo primero que tendría que hacer Paolo Guerrero cuando entra al vestuario de Alianza es agarrar su ego, meterlo en un baúl, ponerle llave... Es fácil. ...y entregarse a la plantilla de Alianza. ¿Es fácil a los 40 años? No, no sé si es fácil, pero lo que tiene que hacer... Tiene que ser inteligente. Es un reto lindo lo que tiene... O sea, se le ha presentado un reto hermoso para acabar su carrera. Sería muy tonto, sería muy tonto que lo desperdicie, ¿no? Entonces, vamos a ver. Estas dos semanas que le vienen a Alianza antes del 14, que juegan en Matute ante Manucci y Sábado... Son de adaptación para Paolo Guerrero. Y si yo trabajaría en prensa Alianza, cerraría Alianza. Entre ellos nomás. Que no entre nadie. Nadie, no quiero cámaras, no quiero entrevistas, no quiero nada. Un Juan Reynoso eres. Los cierro, los cierro, los encierro. Pensando en el objetivo final. Yo creo que no, porque Alianza... Ya, mucho show con lo de hoy. Y merecido, y bonito, y el hincha Blanqueazul lo disfrutó. Pues el show acabó hoy día ya. O sea, dos semanas de concentración rígida. Pero por eso, justo te digo, Willy, Alianza no tiene que cambiar. Tiene que seguir siendo Alianza. Si antes tenía licencias con la prensa, si tenía banderazos, tiene que seguir haciéndolo. No, banderazos... O sea, no tiene que cambiar Alianza por Paolo. Lo que yo sigo reafirmando. ¿Tiene que cambiar Paolo por Alianza? Tiene que hacerlo. Y también hay que decir algo. Seguramente aquí estamos apuntando, señalando. Nos conocemos. ¿Cuántos carros crees que van a haber mañana después de la práctica de Alianza? No, obviamente. Todos siguiendo a Paolo. Obviamente. Todos van a estar buscándolo cuando se mete a tomar un café. Eso ha pasado también en todos los equipos donde he estado. La prensa de espectáculos. Claro. También. Aparte, que no solamente lo sigue en la deportiva. Ya está en la casa de Paolo. La prensa de espectáculos vive pendiente de lo que haga Paolo, de lo que haga su esposa, que es muy mediática, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. O sea, es todo lo que es Paolo. Pues Alianza Lima sabía de esto. Pero también para no apuntar y señalar cosas negativas que tiene Paolo Guerrero, porque las tiene. Sí, por supuesto. Paolo Guerrero también es un jugador con estrella, con luz. ¿Qué le ha pasado? Un predestinado, dice. Claro. Llegó a Flamengo, el primer partido faltaba gol, hizo gol. Le hicieron una canción. Corinthians, campeón del mundo. LDU, poco campeón de la Copa Sudamericana, incluso fallando un penal, haciendo un partidazo, metiendo dos goles en semifinales. Y con la selección clasificando al Mundial de Rústica. Claro, tiene luz, Paolo. Tiene luz tampoco. A veces nos hemos concentrado también en lo último, en la última etapa de Paolo, por sus propios errores. Por sus propios errores le recordamos todo lo que ha hecho. Pero también es un delantero con luz. Y yo creo que ese Paolo es el que espere el hincha de Alianza. El que renegó en algún momento cuando Paolo le dijo dos veces que no hace poco, ahora se puso la camiseta, la 34 y Paolo Guerrero y van a empujar para adelante. ¿Qué le escoge el 34? Creo que le cae bien al hincha de Alianza también. Sí, es una decisión tribunera. Sí, siguen golpeando al rival que terminó su mes de aniversario viendo cómo Alianza celebraba el viernes. O sea, Alianza ha llenado matute dos veces en tres días. O sea, el mes de agosto, que debió ser especial para Universitario, termina siendo especial para el hincha de Alianza Lima. Ahora, con los antecedentes de Farfán, de Cueva, ¿cómo pintan, cómo ven lo que se venga con Paolo? Lo de Cueva es totalmente extradeportivo. Paolo no lo hemos visto, no recuerdo haberlo visto así, por lo menos... No, a Jefferson tampoco, pero me refiero que llegaron o con lesión o que llegaron en una parte muy avanzada de su carrera. Lo de Paolo tiene que... Bueno, Zambrano también ha venido, yo creo que va a terminar despidiéndose en Alianza Lima-Zambrano, y después del jalón de orejas de inicio de temporada, cuando no contaban con él, finalmente Bruno Marioni dio marcha atrás y ahora Zambrano es el mejor central del fútbol peruano, ¿no? Un central que está... Enfocado. Enfocado. Yo creo que esa debe ser la tarea que tiene Paolo Guerrero. Y yo creo también, porque he escuchado parte de su entorno, que Paolo está muy ilusionado. O sea, hace tiempo dice que no lo veían así a Paolo Guerrero, con la ilusión de cambiar esta imagen terrible que ha tenido en la Liga 1, a una liga que cuestionó, despreció en algún momento Paolo Guerrero y llegando a Alianza Lima, ¿no? Donde todo comenzó, como dice el lema. Hoy se le vio comprometido, tiene que comprometerse ya. Pero se le vio comprometido... Si no te comprometes en el equipo, ¿cuál es el lema? ¿Cuál es el lema? Comprometido en otra cosa. Hay que trasladarlo a compromiso. Hay que trasladarlo a compromiso. Y por eso sí es importante, porque se dice que en el contrato está que no va a ir a los partidos de visita. Espero que eso sea mentira. No, no creo. Y tampoco creo que haya premio por gol, porque en el momento en que le dan premio por gol, se acabó el jugador del equipo. No, pero lo que quería Paolo era que no haya ese premio por metas de goles, ¿no? Él quería un premio fijo, ¿no? Porque el premio por metas también te lo das a un delantero. Y por presencia, claro. Por minutos. No, pero por el hecho de estar a disposición del entrenador y sin lesiones. No, yo creo que... Paolo, yo creo que escondió muy bien los partidos que no fue a jugar en la Vallejo, ¿no? No podía, ¿por qué? Porque estaba lesionado, estaba sentido, estaba recuperándose. Eran todas las excusas que se daban en ese momento para que no viaje. Acá, Alianza lo va a necesitar en cada partido que juegue. No hay excusas. Muy bien. Vuelta de página en los últimos minutos. Se viene el viernes Perú-Colombia. ¿Alguno de ustedes tiene la ilusión de que Perú le pueda ganar a Colombia? Muy complicado, ¿no? Lo hablábamos con Bruno. Este... Abajo en la oficina de producción. Por momentos el corazón dice le podemos sacar el empate, sí se hacen los ajustes necesarios, pero después el cerebro habla y... No veo la manera. Y mira el presente de nuestros convocados. O sea, no veo cómo. Y mira el presente de Colombia. Viene de perder, bueno, la final de la Copa América con Argentina. Con Argentina y en tiempo agregado. Veamos el once. Yo ensayé un once... Claro. Para la selección peruana, no como siento yo el fútbol, sino como lo ve Fosati, su 3-5-2. Sistema. Pero como para que lo discutamos. En el arco, Galese creo que está fuera de discusión. Araujo, Zambrano y Calens. No debería haber novedades. Advincula y López por banda. Y yo me atreví a poner a Trauco de interior por izquierda. Tapia creo que está fuera de discusión. Peña también. Normalmente en el puesto de Trauco ha estado utilizando a Piero Quispe. Pero podría ser Edison Flores. Podría ser... Si quiere defender más, Cartagena. Cartagena. Si quiere defender más, Cartagena. Yo pensé en Trauco porque tiene buen pie, porque puede armar una sociedad por izquierda con López, porque te puede meter pases filtrados al estilo Yotun. Y arriba la Padula. Está jugando en Brasil. Claro, Trauco está con continuidad. Pero ¿cómo lo pensarían ustedes? Bueno, la verdad que comparto prácticamente el equipo. Yo creo que debe seguir manteniéndose a Piero Quispe. Piero Quispe hay que seguir dándole rodaje. Por más que no haya funcionado en la dimensión que creemos que puede funcionar todavía, hay que seguir poniéndole a esa posición. ¿Tú crees que puede funcionar en mayor dimensión? Yo creo que sí. O sea, yo ahora he visto los últimos partidos de Pumas y está mucho más comprometido con el equipo a partir de sus bondades. A Piero Quispe lo hemos resaltado en la selección. Habilidoso. No, pero en los últimos partidos... Voluntarioso. Esa es la palabra, voluntarioso. Pero no con lo que tenía en universitario, que era la gambeta, ir para adelante. Por eso, el pase filtrado, el pase de gol. Y ahora lo he visto mucho mejor en Pumas, así que yo lo pondría ahí a... Ahora, en este equipo, ¿quién era? ¿Sabes lo que me preocupa también? Debería ser Peña. Pero a Peña, ¿cuántas veces le hemos dado la responsabilidad? O se le han dado la responsabilidad. Entonces, ¿quién en vez de Peña? No ha funcionado. Lo malo es que no hay. Ese es el gran problema. Si tuvieras que elegir ese once, ¿mantendrías ese once solo con Quispe por Trauco o no harías cambio? No, yo lo pongo a Cartagena de arranque. Vamos a... Por más que seamos locales, por más que seamos locales, es una selección muy poderosa la que vamos a enfrentar. La línea de cuatro, un media punta y dos puntas. La línea de cuatro con Advíncula, López, Tapia y Cartagena. Delante de ellos Peña y arriba Lapadula y Reina. Ahí estamos de acuerdo. Para mí, hoy por hoy, la selección colombiana es la más fuerte de Sudamérica, pese a que ha perdido... a que viene de perder la final con Argentina. Para mí, Colombia sigue siendo más... A mí me preocupa muchísimo la pelota parada de Colombia. A mí me preocupa Advíncula y López en el partido frente a Colombia. Van a tener muchos espacios, porque, de todas maneras, yo creo que Perú va a proponer en el Estadio Nacional. Perú, cuando no propone... Pero Perú tiene cómo proponer. Por eso te digo, cuando no propone Perú, normalmente nos va mal. Y cuando queremos reaccionar al segundo tiempo, normalmente nos va mal. Acabo de ver, vi el partido que jugó Boca y uno frente a Rosario Central. Ganó dos a uno Boca, jugó con tres al fondo Boca. Hizo un cambio del tiempo. Y fue carrilero Advíncula. Advíncula. Y la verdad, terminó como capitán, algo valioso también para él, pero no hizo un buen partido Advíncula. Le quedó muy grande los espacios. Y Copetti, que era un delantero importante, le paraba ganando las espaldas. Y va a tener a Luis Díaz por ese lado. Por eso te digo. O sea, a mí me preocupa, no sé, que seamos muy voluntariosos en ese aspecto. Pero poco finos con la pelota. Claro. Entonces, yo creo que va a ser importante también pensar en un partido para luchar, para pelear y en determinados momentos jugar. ¿No? Porque no vamos a tener la pelota con Colombia. No la vamos a tener. No la vamos a tener. Vamos a sufrir con Colombia en pelotas detenidas, en velocidad. Luis Díaz le come la espalda a los mejores defensores del mundo. Entonces, va a venir acá también a hacer su partido. Y Colombia sabe, Colombia sabe que viniendo a Lima no viene a empatar. No. No, viene a ganar. Y ahí va a buscarse, va a jugarse su revancha contra Argentina. En Buenos Aires. En Buenos Aires. No, le toca de local. Le toca de local, recibe a Argentina. Recibe a Argentina en Barranquilla. Le toca a Perú y le toca a Argentina. Muy bien. ¿Te mandas a un pronóstico? Esperemos sea un empate. El corazón me dice un empate. 0-0. Un 0-0, yo me voy contento. Porque si le hacen el primer gol a Perú, yo no sé cómo sale para hacerle el segundo sin desordenarse atrás. Que puede acabar el 2-0, puede acabar peor. Gracias, Willy, por haber venido. Un placer tenerte aquí. Gracias, Bruno. ¿Algún pronóstico? Yo me imagino el Perú-Argentina del 85. Un gol en los primeros minutos y a treparse. Como el de Olitas y después los 11. Los 11. Bueno, nos vamos también a parar en la línea del arco detrás de Galece como lagartos ahí a sacar toda pelota. Antes de finalizar, quiero saludar a mi hijito que ha cumplido 17 años, a mi hijo Matías. Mi hijito es más alto que tu hijito. 17 años al chino. Un beso, hijo. Te amo mucho, te quiero mucho. Muy bien. Felicidades, Bruno Chiquito. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Quédense en Willax con Contracorriente que ya está a gusto son by con ustedes.